Yo te di mi amor y me juraste, amor eterno Yo en ti creí y me fallaste, me traicionaste Ven, que te pasé, ahora te pido que me perdones Volvamos a empezar, y no dejarte más Volvamos a empezar, dame oportunidad de amarte Estás escuchando a Carlos Guzmán, desde Éxtasis Radio Tlaxcala Volvamos a empezar, y no dejarte más Volvamos a empezar, dame oportunidad de amarte Estás en Radio México, Tlaxcala Tlaxcala Con el mundo todo Con el mundo todo Con el mundo todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sabía cómo iba a acabar con las ganas de volver a empezar. El amor llegó a mi vida y de quien menos creía, tú eras una amiga y nada más. Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor. Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mí. Que hablen me da igual, no hay nada que explicar, pues solo somos tú y yo. No sabía cómo iba a acabar. Con las ganas de volver a empezar. El amor llegó a mi vida y de quien menos creía, tú eras una amiga y nada más. Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor. Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mí. Que hablen me da igual. No hay nada que explicar, pues solo somos tú y yo. Y ahora soy feliz. Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor. Y ahora soy feliz por tu gran amor. Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mí. Que hablen me da igual. Que hablen me da igual. Que hablen me da igual, no hay nada que explicar, pues solo somos tú y yo. ¡Suscríbete al canal! Bachata, salsa, merengue, reggaetón, electrónica, todo esto en un mismo lugar, en diferentes pistas, la diversión ahora se llama Havana Club, donde la diversión está garantizada, máxima seguridad, amplio estacionamiento, DJs, de primera barra internacional, Éxtasis Radio, te la recomienda en Havana Club. Yo, respiro salsa, y tú, ¿estás preparado? Havana Club, treinta doce, Piedmont Rock, Atlanta, Georgia, treinta trescientos cinco, en el GPS, para reservación, cuatrocientos cuatro, novecientos cuarenta y uno, cuarenta y ocho cuarenta y siete, Havana Club, Atlanta. Havana Club. ¡Prepárate, sonarote! ¡Prepárate, sonarote! ¡Me puse a sonar un tambo! ¡Prepárate, sonarote! Porque a partir de ahora, comienzo, 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 cosas de negro, cosas de negro, cosas de negro, con la conducción de Nico, no se te ocurra mover en piel. ¡No se te ocurra mover en piel, porque llega a tus oídos la mejor Cumbia tropical y colombiana! ¡Vámonos! Cosas de Negro. La mejor cumbia tropical y colombiana. Cosas de Negro. Ya está todo listo. Comienza. La prendida noventa y seis punto siete en Anacamilpa y proyecto veinte treinta y cinco te presentan la agenda de servicios. Aluminios Fuertes. Contáctanos al setecientos cuarenta y ocho cien veinte noventa y dos. Florería Guadalupana. Contáctanos al setecientos cuarenta y nueve ciento cinco cero dos sesenta. Estética Leti. Contáctanos al setecientos cuarenta y ocho cien cincuenta y dos cincuenta y cuatro. Cocina Emily. Contáctanos al doscientos cuarenta y seis ciento veintiocho sesenta noventa. Jarsería Jairi. Contáctanos al setecientos cuarenta y ocho ciento cinco cuarenta y cinco treinta y ocho. Lencería Marilyn. Nos ubicamos a un costado del mercado municipal de Anacamilpa, Tlaxcala. O comunícate con nosotros al quimientos cincuenta y seis cero cuarenta y nueve noventa y nueve sesenta y nueve. Lencería Marilyn. La agenda de servicios. Esta es la estadística del COVID diecinueve en Georgia. Ciento veintisiete ochocientos treinta y cuatro. Son el total de infectados. Catorce mil ciento dos. Están hospitalizados. Dos mil setecientos dos. En riesgo. Tres mil noventa y uno. Son los fallecidos. Toma tus precauciones ante este virus. Si crees que estás contagiado o conoces a alguien, no tengas miedo y hazte la prueba para descartar cualquier anomalía. Para ello, la clínica Mi Familia C-Baby te ofrece el examen anticuerpo para el virus COVID diecinueve. Aprobado por FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos en Estados Unidos. Tus resultados los obtendrás en cinco minutos. Clínica Mi Familia C-Baby. Contáctanos setecientos setenta seiscientos trece cero seis setenta. Tu salud y tu vida es lo más importante. Estás escuchando a Carlos Guzmán desde Éxtasis Radio Tlaxcala. Gracias. Bueno, señores, señores, estamos de regreso por la banda que nos acompaña, por supuesto Señores, señores, estamos de regreso, por supuesto, en el super ocasión por la banda que nos acompaña Estaba mandando saludos, por supuesto, muchísimas gracias a mi compadre Antonio Díaz, los tambores de guerra Por supuesto, ahí les complacemos con un tema, por supuesto, con algo de Samurai, por supuesto, la rueda Las choricumias con el huateque Esto es Dedícamela con DJ Carlos, domingo y servidor, revitiendo en vivo Bueno, pues, señores, en este momento exactamente, por supuesto, nada más y nada menos Pues, las nueve y con veintitrés Nueve de la noche con veintitrés minutos, señores, señores ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, pues, señores, señores, escuchamos algo de la música, por supuesto, del Grupo Décadas Bailando Comenzó También escuchamos algo de la música Regresa Samurai También escuchamos algo de la música, por supuesto, del Grupo Soñadores Jumbia Tlaxcala México Volvamos a empezar También escuchamos el sensacional tema Tú y yo Con el Grupo Confusión Confundiendo tus sentidos Bueno, pues, señores, así es como estamos dando, pues, por consiguiente, este, este sensacional programa Hoy a través de Exasir Radio Por supuesto, estamos también en vivo a través de Cosas de Negros allá en Argentina Por supuesto, mi compadre Nicolás Díaz Aquí le enviamos un cordial saludo ¡Bienvenidos! Por supuesto, vámonos con más música, más ritmo, más sabor para la banda que nos acompaña hoy Vámonos con más música, nos enviamos para Néstor Juárez Allá, allá en Atlanta El Patrón Vamos a agradecerles para la banda que nos acompaña, por supuesto, en una super ocasión, ¿vale? Vámonos con más música, vámonos con más ritmo Te presento algo de...